Y con el cariño de siempre, vuelve nuevamente Le encantaba la dulce y escuchada Magdalena Flores, solo para ti Y con producciones, Salazar Dime si me quieres, es como yo te quiero Dime si me amas, es como yo te amo Perdóname que te hablé, sé que tú no me quieres Solo quiero escucharte, sé que era un momento Perdóname que te obligué, sé que tú no me quieres Solo quiero escucharte, sé que era un momento Dime si me quieres, dime si me amas Así como te amo, a ti mi amor Dime si me amas, es como yo te amo Perdóname que te obligué, sé que tú no me quieres Solo quiero escucharte, sé que era un momento Perdóname que te obligué, sé que tú no me quieres Solo quiero escucharte, sé que tú no me quieres Solo quiero escucharte, sé que era un momento Solo quiero escucharte, sé que tú no me quieres Solo quiero escucharte, sé que tú no me quieres Solo quiero escucharte, sé que tú no me quieres Solo quiero escucharte, sé que tú no me quieres Pasita para adelante, pasita para atrás Melea, melea Y que baile, Mario Cuchiguaipa Creaciones más joven ¡Llea, melea, melea! ¡Llea, melea! Una huelta en cine, chiquita bonita Vamos bailando, vamos bailando Salud, Mario, muy bien, fuma Por Chincheipuque a toda la vida